¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este viernes 9 de octubre del año 2020. Es un gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la campaña de prevención de COVID-19, que siete meses después del primer caso, las autoridades del Ministerio de Salud presentan a la opinión pública. En esta campaña brindan recomendaciones para evitar contagios de coronavirus en Nicaragua. Sin embargo, no suspenden las actividades de concentración masiva. Otro aspecto que destacar es que esta campaña sale luego que en los informes del Ministerio de Salud se registran casi números mínimos en torno a contagios por COVID-19. Veamos la presentación de dicha campaña en la persona de la doctora Ministra de Salud de Nicaragua. Todo esto dentro de la responsabilidad compartida de nuestro gobierno, comunidades y familias, de seguirnos protegiendo y asegurando que en nuestra vida cotidiana tomemos las medidas preventivas en todo momento y de esa manera protegernos cada uno de nosotros, nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio y protegernos en nuestros barrios y en nuestras comunidades para seguir promoviendo la vida y la salud de todos. En este sentido, vamos a dar a conocer las medidas más importantes relacionadas con diferentes momentos de nuestras vidas y algunas actividades que normalmente los y las nicaragüenses realizamos. En relación a la familia, las medidas son las siguientes. Todos los miembros de la familia deben de lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente al llegar a casa, de igual forma antes de preparar los alimentos, después de ir al servicio higiénico y cuando hay enfermos con cuadros respiratorios. Siempre que estemos reunidos en familia al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón. En el caso de nuestros adultos mayores o algún miembro de la familia con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos o inmunodeficiencia, garanticemos que tomen su tratamiento y mantengan las medidas de protección para evitar que se compliquen con enfermedades respiratorias. Garanticemos que los miembros de la familia con problemas respiratorios tengan tenedores, cucharas, vasos y otros utensilios para su uso explosivo, los que deben ser bien lavados con agua y jabón para evitar que otros se enfermen. Limpiemos frecuentemente con cloro u otra solución desinfectante todos los objetos que tocamos, como manecillas y pasadores de puerta, baranda, superficie de las mesas, teléfonos, teclados, juguetes de los niños para evitar las enfermedades. Evitar tocarse la cara y en caso de hacerlo, lavarse antes las manos con agua y jabón. En caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar, debe de acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. Las medidas en mercados, supermercados y tiendas. Lavarse siempre las manos con agua y jabón o usar alcohol gel al entrar y al salir de estos locales. Mantener sana distancia entre las personas y se recomienda usar mascarilla. Al toser o estornudar deben cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del codo. Lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón o usar alcohol gel. Evitar saludos de manos, utilizar otras formas. Mantener la limpieza y desinfección de estos locales. Evitar tocarse la cara si no tiene sus manos limpias. Si presenta fiebre o síntomas respiratorios, no asista a estos locales. Acuda a la unidad de salud para su atención. En parques, instalaciones recreativas y centros turísticos. Siempre lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o usar alcohol gel. Mantener sana distancia de al menos 1.5 metros entre las personas y se recomienda usar mascarilla. Evitar saludos de manos. Puede utilizar otras formas. Al toser o estornudar siempre, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del codo. Inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel. Tomar medidas de protección al tener contacto con personas que manifiesten síntomas respiratorios. No tocarse la cara si no tiene sus manos limpias. Mantener la limpieza y desinfección de estos locales. Y no asista a estos locales si presenta fiebre o síntomas respiratorios. Acuda a la unidad de salud más cercana para su atención. En canchas y campos deportivos, en estadios y en polideportivos. Siempre una medida clave, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y usar alcohol gel. Mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros entre las personas y se recomienda usar mascarilla. Ahí teníamos a la ministra de salud, Marta Reyes, presentando esta campaña de prevención de COVID-19, siete meses después de que se registra el primer caso de coronavirus en Nicaragua y que han dejado centenares de fallecidos y también centenares de contagios en nuestro país. En tanto, hay médicos independientes como el doctor Álvaro Ramírez, que asegura que en efecto esta campaña de prevención llega muy tarde para las cifras que ha dejado el impacto del COVID-19 en Nicaragua. Pero es necesario que la ciudadanía tome conciencia de las medidas de prevención, no que ha brindado el Ministerio de Salud con el lanzamiento de esta campaña, sino que se han venido orientándose incluso desde la OPS para la prevención de contagios por COVID-19 en Nicaragua. Veamos. Sin duda alguna es una respuesta tardía, o sea, hasta ahora es primera entrevista que dan coherente de llamar a la población a los cuidados. Sin embargo, si te fijas bien el tono utilizado también no fue un tono invitando a la población, sino fue un tono como de suavizado para no tratar de alertar a la gente del peligro que se nos está viniendo con la segunda ola del COVID que está afectando a todo el resto del mundo. Pues obviamente en Nicaragua con la ocultación de datos y la ocultación de la información, estos casos nunca pueden ser detectados en los números reales. Pero la otra razón por la que realmente se está dando este paso es para justificar las campañas educativas que se arreglaron a través del préstamo del BID de 43 millones de dólares. Entonces, obviamente ahora el gobierno sí tiene que parecer que está haciendo acciones para justificar el dinero que el BID le ha otorgado para la prevención del COVID. Doctor, ¿continúa latente el nivel de contagios que se podrían generar en nuestro país pese a que el gobierno continúa promoviendo actividades masivas, concentraciones de personas? Eso, o sea, epidemiológicamente el COVID no ha desaparecido de Nicaragua, el COVID se sigue diseminando en todo el territorio nacional. Hay casos de COVID leves, hay casos de COVID moderados, no hay en este momento la curva exponencial. Habrá que ver también si están pasando, porque en otros países también se ha reportado que la severidad de los casos de COVID en la segunda ola no se ha visto tan severa como en la primera ola. Pero en cualquier momento se puede dar un repunte exponencial del crecimiento de casos de COVID que va a alertar y a presionar la capacidad de respuesta de los servicios hospitalarios. Doctor, ¿qué recomendaciones le brinda la ciudadanía? Que sin duda está sorprendida pues por el cambio drástico que está dando el gobierno ya luego de que hubo centenares de muertos, de contagios y personas que padecieron de esta pandemia. Miles de muertos. Bueno, realmente yo creo que es importante en este caso apoyar las acciones que el gobierno por primera vez decidió emprender en favor de la población. O sea, aquí lo que se trata es de salvar vidas, no simplemente de antagonizar al gobierno. Se trata de buscar los mecanismos para que la gente entienda la importancia de la prevención en el caso del COVID y utilizar todas las medidas de prevención como lavado de manos, el uso de las mascarillas en todo momento, particularmente en lugares donde hay mucho hacinamiento y muchos autobuses, en los taxis. Entonces es importante por primera vez escuchar que esta prevención es valiosa y las acciones se tienen que tomar. El pueblo tiene que apoyar las acciones de prevención porque es la única manera que vamos a evitar mortalidad muy alta en la segunda ola. O sea, esto está empezando. Ahora con todos los programas que hay de detección temprana, de investigación de casos, cadenas de transmisión, pues obviamente en los países más avanzados, en los países donde la epidemiología se utiliza apropiadamente, se ha logrado disminuir un poco la incidencia de casos severos. Pero eso está completamente latente y en cualquier momento vamos a ver el incremento de casos severos inundando los hospitales nuevamente, pero esperemos que no sea así. Esperemos que todos atendamos las medidas de prevención, esperemos que sepamos de que el COVID está con nosotros y que no se ha ido. Y que lo importante en este momento es evitar que la curva de la segunda ola sea tan alta o tan fuerte como fue la primera. Pero obviamente todos los pronósticos dicen de que la segunda ola va a ser mucho más fuerte y más alta que la primera ola de COVID en el país. Doctor, le agradezco por su tiempo y sus comentarios. Muy amable. Gracias. Declaraciones del doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo, brindando recomendaciones a la ciudadanía para prevenir contagios de COVID-19 y aplicar por supuesto las medidas necesarias en nuestros entornos. Pero además comentando sobre esta campaña de prevención que siete meses después lanza el Ministerio de Salud. Hacemos nuestra primer pausa comercial. Al regresar hablaremos de sanciones. Hoy es viernes de sanciones para funcionarios públicos del gobierno de Nicaragua. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones para usted acá en Noticias 12. Tal y como se lo mencionábamos previo a la pausa comercial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones para dos funcionarios públicos del gobierno de Daniel Ortega. Adicionalmente, en esta sanción se incluye al Banco Caruna, considerado la caja chica del gobierno para administrar los fondos provenientes del petróleo de Venezuela. Veamos más detalles de lo que implican estas sanciones y por qué las aplican a los funcionarios nicaragüenses. El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones a Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República de Nicaragua, y Paul Oquis, asesor de políticas públicas del presidente Ortega. Asimismo, a la Caja Rural Nacional Caruna, de conformidad a la orden ejecutiva vinculada al bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación de Nicaragua. Estados Unidos asegura que estas personas y esta entidad particular apoya y beneficia las actividades corruptas y represivas del gobierno de Ortega en nuestro país. En la notificación oficial, Estados Unidos señala que la designación de hoy para Guido y Oquis fomenta la rendición de cuentas del gobierno de Ortega y de los que estén intentando promover sus atrocidades. En el caso de la designación de Caruna, elimina otra herramienta de financiamiento del régimen. Estados Unidos detalla que Guido, como fiscal general de la República, ayudó a formar a un grupo de fiscales que trabajaron con la policía nicaragüense para fabricar casos contra presos políticos. Además, Guido creó una unidad especializada que se dedicó en los últimos dos años a presentar acusaciones contra manifestantes pacíficos. En el caso de Paul Oquis, quien es el secretario de la presidencia de Daniel Ortega, juega un rol central en el encubrimiento y justificación de los crímenes y violaciones de derechos humanos de Nicaragua. Detallan que el Banco Caruna, además de ser una cooperativa de ahorro y crédito, ayudó al gobierno de Ortega a canalizar los ingresos de los acuerdos petroleros en condiciones concesionarias con Venezuela para usarlas como recursos y pagar su red de sobornos. Estados Unidos señala que los funcionarios del gobierno de Ortega, entre ellos los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, aprovechan a falta de supervisión sobre Caruna para ocultar sus malhabidas ganancias. El gobierno del presidente Donald Trump aseguró que continuará tomando medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al gobierno de Ortega a que cese la represión, respete los derechos humanos y permita que se den las condiciones para realizar elecciones libres y justas que restablezcan la democracia en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Ahí teníamos el anuncio oficial que hizo Estados Unidos para sancionar a estos dos funcionarios públicos nicaragüenses y también al Banco Caruna. Hay que mencionar que estas sanciones llegan un día después de que el Parlamento Europeo adoptara una resolución contundente en relación a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y donde demandan a las autoridades del gobierno de Daniel Ortega el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses y también que encauce o encamine al país hacia las sendas de la democracia. Cambiamos completamente de tema. Los pronósticos de lluvia para las próximas horas y para el fin de semana continúan, así que aliste su sombría y evite estar cerca de sitios que pueden ser vulnerables. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 9 de octubre del año 2020. Desde el Centro Jumbo les damos a conocer a ustedes estas condiciones climáticas. Durante el periodo que tenemos actualmente se está manteniendo ya un poco menos las actividades en las zonas del Caribe de Centroamérica, exceptuando la zona frente a las costas de Honduras. Un canal de baja presión que está dando generaciones de lluvia entre Belice, Guatemala y parte del Golfo de Honduras. Mientras tanto, la zona de convergente tropical se ha separado un poco de las costas del Pacífico de Nicaragua y tenemos dos eventos localizados de dos bajas presiones, uno con un 50% de desarrollo en los próximos dos días, otro de un 10%. La depresión tropical Norbert que está ya también disminuyendo su intensidad y tenemos otra onda tropical que viene acercándose pero más hacia en la zona del noreste. Pero esto no significa que no vaya a tener afectaciones sobre el territorio de Centroamérica. También el huracán Delta ya mantiene una categoría número 3. En relación a los comportamientos del Atlántico y México, del Golfo de México, tenemos a Delta. Tenemos un sistema de baja presión que está aquí circulando con una probabilidad de un 20% y Delta que estará ingresando como un huracán categoría 3 o 4 sobre la costa de Alabama. Aquí tenemos el Pacífico, uno que es con un sistema de baja presión con un 60%, otro con un sistema de baja presión de un 10% y tenemos a Norbert que es una depresión tropical que está bastante débil en la zona. Para el mapa sinótico pues tenemos la localización de esta onda tropical número 40 que estará arribándose en las próximas 24 horas hacia el territorio de Centroamérica. Hay posibilidades que tengamos algunas condiciones de lluvia y como explicábamos las zonas de las corrientes del Monzón, la zona de convergencia tropical están desplazándose más hacia el sur y para el día de mañana pues la onda tropical número 40 sigue su circulación hacia el Caribe de Nicaragua y Honduras. Otra onda tropical también ya está pasando las altidades menores también circulándose hacia la zona del Caribe nicaragüense y un sistema de baja presión está localizado también en la costa de entre Costa Rica y Panamá y la parte de Colombia con una presión barométrica de mil 9 milivales. Para el día 11 de octubre estamos teniendo que la onda tropical está ya ingresando en parte del territorio de Honduras y Nicaragua hasta inclusive Costa Rica y Panamá es bien extensa y estará afectándonos con posibilidades de lluvia este 11 de octubre que el día domingo que estará generándonos lluvia ya también el día domingo y tenemos otra onda tropical que viene circulando como también otra que viene del Atlántico hacia las altidades menores. Para el día lunes pues ya la onda tropical número 40 ya ha ingresado al territorio ya ha generado lluvia desde el día domingo para el día lunes un sistema de baja presión de mil 10 milivales y otro sistema de baja presión de mil 8 que viene circulando sobre las corrientes del mozón y otra onda tropical. Esta imagen condiciones del huracán delta tenemos aquí el sistema de baja presión que está localizado frente a las costas de Honduras. El territorio nicaragüense se mantiene bastante despejado pocas posibilidades de que tengamos en estos momentos en horas de la mañana lluvia pero si la tendencia la tenemos que para en horas de la tarde podríamos comenzar a tener zonas de convecciones sobre el territorio. Ya en horas de la tarde las condiciones varían a partir de las 2 de la tarde en adelante. Condiciones de lluvia fuertes con bastantes descargas eléctricas que se puedan estar presentando afectando casi la mayoría del territorio y teniendo mayor incidencia en las zonas de Huaco, Matagalpa, Estelí, entre por San Francisco Libre y la zona de León y posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica siempre en Villanueva, Río Blanco, El Ayote, la zona del área de Guaspán donde podemos tener algunas posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica y en la zona de Ocotal y Somoto lluvias que se puedan estar presentando. Hay que tomar en cuenta que a las 2 de la tarde este es el comportamiento posible de mayor intensidad de lluvia y para las 6 de la tarde en adelante esta es la otra tendencia de posibilidades de lluvia en donde tendremos bastantes descargas eléctricas en la parte del centro Caragua donde tenemos Huaco, Chontales y la zona de Matagalpa donde tendremos algunas condiciones de posibilidades de lluvia inclusive muelles de los bueyes que podríamos tener afectaciones todas estas zonas de aquí en las partes del Caribe Sur. Las temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados, la zona de Managua hacia arriba de 24 a 27, Carazo 26, Matagalpa 29, Huaco 26, Matagalpa 24, Estelí y Higien Otega 22 a 23, Nueva Segovia y Oizomoto 26 grados centígrados, Triángulo Minero con posibilidades de 26 a 30 grados centígrados, Muero Bay 26 a 27, Bluefield 27, Caraguala 26, Bilby 28. Los vientos se mantienen de leve a moderado y se mantiene que para el día domingo ya comenzaremos a tener afectaciones del polvo del Sahara sobre el territorio de Centroamérica incluyendo a Nicaragua. Recomendaciones siempre tener mucho cuidado con las descargas eléctricas, hay posibilidades de formaciones que se puedan estar generando de convicciones dentro del territorio nacional con descargas eléctricas y fuertes lluvias que puedan estar originando este tipo de tormentas eléctricas, como también posibilidades siempre de riesgo de algunas fuertes lluvias que puedan ocasionar algunos pequeños deslaves, como también zonas de inundaciones repentinas en ríos y cauces que se puedan estar presentando. Desde el Centro Jumbo les habló Agustín Moreira, muy buenos días. Siempre sobre estos temas de lluvias no todo son malas noticias, puesto que estas precipitaciones podrían ayudar a la producción en nuestro país, así lo aseguran algunos líderes gremiales. Javier Pazquier, presidente de FECODESA, manifestó que este año se sembraron 31 mil manzanas de plátanos y que los productores de este rubro se han catalogado de regular dicho invierno. Ahorita los productores han señalado de que el invierno ha sido regular para ellos. Para otros cultivos el invierno es bueno, porque ha llovido bastante, pero en el caso del plátano este producto necesita agua casi todos los días y hay periodos en este invierno que no ha llovido pues una semana o cada tres días, cuatro días. Entonces esto ha afectado un poco el rendimiento. Más o menos en el país se siembran alrededor de 31 mil manzanas de plátanos y se tiene una producción de 840 millones de unidades. De esta producción salen tres tipos de clases de plátanos, primera, segunda y tercera. El que más compra la gente es el del primer y segunda. Y más o menos los precios que se le paga al productor, no a cómo lo compra el consumidor, anda en tres y dos córdobas. El de primera tres, el de segunda dos y el de tercera un córdoba. Pero el que más se comercializa es el de primera y segunda. Pazquier afirma que el resto de granos básicos se pronostica bastante la producción en la mayoría de los rubros. En el caso del resto de granos básicos está ahí, se ha sembrado bastante área, va a haber bastante producción de granos básicos en el país. Igual pues en el caso del ganado no ha habido afectación. Entonces para este ciclo de segunda se espera que haya una excelente producción en cuanto a los granos básicos y diría yo la mayoría de los rubros. En la segunda se sembraron, en el caso del frijol fueron alrededor de 70.000 manzanas. Y en el maíz, para la parte de postrera que sale en Apante, más o menos lo que se sembraron fue el 24% de todo el área que se siembra en el país, que estaríamos hablando como alrededor casi 100.000 manzanas. Noticias 12, Darlene Tellez. Es momento de cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar, más informaciones en Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones para usted. Gracias por seguir con nosotros. La ciudadanía nicaragüense expresa su solidaridad y cercanía a los propietarios de Canal 12 y a los colaboradores de este medio de comunicación tras el embargo que se ha notificado contra esta empresa. El empresario y abogado independiente Bosco Noguera se solidarizó con trabajadores y propietarios de Nicavisión S.A. ante el embargo de la DGI y aseguró que los empresarios se encuentran alertas ante estas medidas arbitrarias. Bueno, yo sí quisiera expresar mi más sincera solidaridad, ¿verdad?, con la familia de Canal 12. Que no tiene nombre, pues eso, lo que le han hecho al Canal 12. Es un descarado, un robo descarado que le hace eso. El canal ha sido un canal abierto para todo el mundo y mi soledad con ellos, pues con el canal, con los trabajadores y que recapacita este gobierno, que no esté siguiendo molestando, que no, ya no, ya no, eso no es correcto. Sí, va a quedar mucha gente en ese empleo y en vez de dar trabajo, más bien sin trabajo estamos quedando. Sí, sí, y la familia sufre. Mire, esos canales oficialistas no transmiten nada bueno, por lo cual los que los miran son los fanáticos de ellos mismos. Y los que no somos fanáticos, somos nextrales, miramos los canales, el 12, los otros independientes, pues, sí. ¿Por qué? Porque no los atras en otros canales, están los viendo. Yo me siento muy triste porque es un fraude que están haciendo a Canal 12. Sabemos que el régimen sandinista lo que está haciendo es para que nadie diga lo que él está haciendo en este país y por eso quieren callar y cerrar todos los canales, incluyendo pues Canal 12, que es el principal, que dice la verdad. Y eso es lo que ellos no quieren y siempre ellos quieren robar porque sabemos que Canal 12 no es para que debe esa cantidad y que le quieran embargar Canal 12, como hicieron en 100% Noticias. Y de esta manera, pues, nosotros pedimos, pues, de que no cierren Canal 12, porque ese es el único que dice la verdad. Y un canal que ha apoyado a toda la población y todo aquel, pues, que esté en contra de Canal 12, pues, lamentablemente, están ciegos con Daniel Ortega. Y un día, pues, van a abrir los ojos y van a decir, era verdad lo que aquella gente defendía en esos canales. Sí, así es, efectivamente, lo que ha sucedido en Nicaragua es realmente un accionar atroz en contra de la libertad de comunicación, la libertad de prensa. Efectivamente, lo que ha sucedido contra Canal 12 está limitando el ejercicio de la profesión de los periodistas, que es muy importante. Sí, estamos siendo testigos de cómo los espacios para la población, para la ciudadanía, para la comunicación, cada vez se van cerrando. ¿Cómo vamos a ser los nicaragüenses para informarnos de manera independiente, sin recurrir a esos panfletos estatales, para saber qué es lo que sucede en el país? Sí, yo me solidarizo con Canal 12, porque es un medio independiente que ha estado informando, verás y objetivamente a la población, y en estos tiempos de pandemia y quedar sin trabajo, entonces me solidarizo con el Canal 12. Sí, sería bueno que no los cerraran, porque es un canal independiente y solo quedarían los oficiales, medios oficialistas, que eso no se les cree nada. En otras informaciones, el diputado Jimmy Blandón asegura que aunque se ha detenido el proceso que estaban llevando las iniciativas de ley promovidas por el FSLN en la Asamblea Nacional, esto no significa que el peligro de que sean aprobadas en un futuro inmediato sea descartado. Veamos. Hay una probabilidad de que puedan ser aprobados la próxima semana, porque el procedimiento lo permite. Pero, digamos, ya en la agenda que les han pasado, aparece que se pueda discutir o no. Todavía no ha pasado, pero hay un tema con la agenda. Si quedó en la Junta Directiva que lo pueden incorporar durante la semana, sí bien podrían hacerlo. El procedimiento lo pueden ellos diseñar de esa forma, porque sí lo permite. Lo que no sabemos es si nos van a llamar una vez más o varias veces más para continuar con el tema de la consulta. Eso aún no lo sabemos. Podrían solo llamarnos para decirnos que al interno de la comisión ya se discuta y se decida cómo se va a votar. De alguna manera, pues, esto vendría a afectar de aprobarse estas iniciativas, pero también podría tener su tiempo para que sea aprobada. Ya ellos ya tienen el proyecto, ya tienen la iniciativa. Ya ya no podrían pasar a votación, porque al final tienen mayoría en las comisiones y aunque nosotros nos oponemos y vamos a votar en contra, ellos tienen los votos como para que la puedan pasar en cualquier momento. Así que hay que estar a la expectativa, hay que estar listos, aunque independientemente del día que la pasen, ya nosotros tenemos una decisión al respecto. Y aunque le hagan cambios, cualquier cambio lo consideramos que va a ser cosmético de tal manera de que ya estamos preparados. ¿Estas sanciones que se han estado otorgando el pronunciamiento del Parlamento Europeo, esto no podría detener esta toda iniciativa? Fíjate que ya tendría que ser una consideración del gobierno. Usted, igual que yo y la población, estamos claros que el tema de las sanciones en estos últimos dos años ha venido caminando, se ha venido sancionando una gran cantidad de funcionarios. Así que no es nada nuevo para ellos. Esa es una decisión que la tiene que tomar el gobierno. Nosotros, como te reitero, listos para votar en contra, hemos participado en el análisis del contenido de la ley y estamos claros de cuál es la posición que vamos a tener. Ahí teníamos al diputado Jimmy Blandón de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Y siempre en temas políticos, aunque hayan reformas electorales en nuestro país y un proceso de transición, esto de salir de la crisis sociopolítica todavía sería un reto. Sí ocurre este panorama positivo que están planteando algunos sectores. Primeramente, me gustaría comentar que la crisis sociopolítica se dio a raíz de demandas que la sociedad nicaragüense está ejerciendo a la estructura o al aparato estatal. Dadas las circunstancias, hemos venido viendo una evolución en lo que son las demandas. Al principio fue las reformas del INSS, luego comenzaron con las universidades, ahora lo que más escuchamos son los presos políticos y menos represión o la ley Mordaza, que es lo que actualmente el gobierno ha estado implementando. Yo creo que a pesar de que hayan reformas electorales y de que en Nicaragua haya una transición gubernamental, la salida de la crisis va a tomar mucho tiempo y es un proceso más para mí evolutivo que práctico o pragmático, porque de nada sirve que cambien las estructuras estatales si el nuevo gobierno, por ejemplo, no va a suplir todas las necesidades y demandas que están pidiendo los diferentes sectores. En otra perspectiva también tenemos que vamos a ver si los nicaragüenses se sienten satisfechos con las demandas, o sea, con las respuestas que el nuevo gobierno esté dando o que el actual gobierno en la cuestión de reformas, en la cuestión de cese a la represión, esté haciendo. Entonces todo depende también de que el nicaragüense analice la realidad política, no esté buscando solamente culpables, sino también que estemos dispuestos a dar más soluciones que problemas. Entonces, digamos, tendría que ser un nuevo gobierno para hacer esta situación. Bueno, está en manos del gobierno actual las reformas electorales, ¿no? Y aparte también lo que va a ser el proceso de elección. Eso lo tenemos que tener claro. Pero el nuevo gobierno que vaya a ser electo de forma democrática debe procurar en las primeras obras que vaya a hacer dar respuesta a estas demandas sociales porque si no vamos a tener un nuevo estallido social donde las personas vayan a decir o vayan a moverse en masa, vayan ya con un gobierno con más apertura a lo que serían las protestas bajo el lema de la democracia, vamos a tener movimientos sociales que entonces sí van a movilizarse a las calles, van a exigir respuesta pronta a estas demandas. En eso yo quiero hacer un énfasis porque debemos ser pacientes. Todas las demandas se han acumulado durante años y debemos saber que no van a tener una pronta solución o en el primer año, en el segundo año de mandato, por ejemplo. Esto es un proceso. También tenemos que tener en cuenta que Nicaragua se tiene que volver a posicionar ante una comunidad internacional, ante un comercio internacional. Hay que hacer nuevas estrategias políticas exteriores. Y yo creo que todo esto es un proceso con paciencia, que todos los nicaragüenses debemos tomar con madurez política y seguirnos preparando porque la única salida a la crisis también es que el nicaragüense esté capacitado para poder ocupar, por ejemplo, los nuevos puestos laborales que surjan. Si hay desarrollo y crecimiento económico, debemos estar a la capacidad de ello. Es momento de un nuevo corte comercial. Al regresar tendremos más detalles de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. Organizaciones civiles se muestran preocupados por el incremento de embarazos en adolescentes, principalmente en las zonas rurales de nuestro país. Veamos el siguiente reporte que ha presentado Codenio. El compromiso para proteger la vida de las niñas nos ha unido. Más de 300 organizaciones sociales, empresas, microempresas y miles de nicaragüenses hemos dejado las diferencias y nos unimos nuestras voces y esfuerzos ante el avance de la pandemia de la violencia sexual. que viven más de 323 niñas, adolescentes cada año. Y hacemos un llamado urgente a los tomadores de decisiones y garantizar justicia para todas las niñas y establecer todos los mecanismos legales para hacer realidad la protección especial y efectiva que necesitan especialmente ante una maternidad impuesta. El 86% de los delitos sexuales en Nicaragua ocurren contra las niñas, mujeres y adolescentes según datos del Instituto de Medicina Legal 2019. Producto de ello, 3.323 niñas menores de 14 años han sido víctimas de maternidades impuestas en los últimos 5 años. El último dato que tenemos es, en el 2017, 636 niñas del área urbana y 1.101 en el área rural. Esto indica que el embarazo adolescente, el nacimiento de niñas, de otras niñas, es más grave en el área rural, casi un 100% más de los embarazos que se producen en el área urbana. Y estos solamente son los datos que están relacionados con niñas de 10 a 14 años. De 10 a 14 años, es decir, imaginemos que todas estas niñas, no imaginemos, se parte del supuesto jurídico que las niñas de 10 a 14 años fueron abusadas sexualmente. Porque nuestro Código Penal indica que el acceso carnal, la violación sexual, siempre se produce cuando la víctima tiene entre 10 y 14 años, porque no se presume consentimiento. Veamos ahora qué está sucediendo en el mundo en nuestro segmento de noticias internacionales. El gobierno español aprobó hoy la declaración del estado de alarma en Madrid durante 15 días para evitar la expansión del coronavirus, según comunicó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión se toma después de días de discrepancias y tensión política entre ambos gobiernos, el Nacional de España y el Regional de Madrid, sobre las medidas que adoptar para frenar la pandemia. La policía y la Guardia Civil desplegarán controles a partir de primera hora de la tarde para vigilar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad impuestas por el estado de alarma, que decretará el gobierno, según fuentes del Ministerio del Interior. El peligroso huracán Delta se desplaza por el Golfo de México en su camino hacia la costa sur estadounidense, a donde llegará este viernes tras haber impactado en la península de Yucatán en México, donde causó inundaciones y daños económicos. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes predicen que Delta tendrá una categoría 3 en la escala Saphir-Simpson cuando toque tierra el viernes por la tarde o por la noche, con vientos de 185 kilómetros por hora y una marejada ciclónica potencialmente mortal. Las autoridades han instado a la población de la zona a prepararse y buscar refugio en lugares seguros, y el gobernador de Louisiana, John Bell Edwards, declaró el estado de emergencia desde el martes. Delta descargará copiosas lluvias que pueden llevar a inundaciones repentinas y desbordes de ríos, propiciar la formación de tornados en Louisiana y Mississippi y producir un fuerte oleaje en la parte norte y oeste del Golfo de México. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU fue galardonado este viernes con el Premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Nobel en Oslo, subrayando que la necesidad de soluciones multilaterales a problemas mayores como el hambre es más evidente que nunca. El Programa Mundial de Alimentos recibe este galardón por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en una arma de guerra, declaró la presidenta del Comité Nobel. Es el dúo décimo Nobel de la Paz concedido a una organización o personalidad de la ONU, o vinculada con Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos fue fundado en 1961, tiene su sede en Roma y se financia únicamente por donaciones voluntarias. El organismo asegura que distribuyó el año pasado 15.000 raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. 6 de la tarde tendremos ampliación de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Será hasta entonces.